La industria en telecomunicaciones se encuentra en el décimo puesto dentro de las actividades económicas con mayor aportación al país, por encima del sector de agricultura y debajo del educativo. Este sector presentó una tasa de crecimiento anual del 16.5%, equivalente a 30.000 empleados más en comparación con 2015. Durante el segundo semestre de 2016, el Producto Interno Bruto de la industria en telecomunicaciones incrementó 9.4%, alcanzando los 469.2 mil millones de pesos. De enero a junio de 2016, el sector registró una inversión extranjera directa por 13 millones de dólares. Con esta cifra, logró una inversión acumulada de 90 millones de dólares. El primer semestre del año, los servicios de telecomunicaciones con mayor suscriptores fueron banda ancha fija con 12% y banda ancha móvil con casi el 25%. Este sector presentó una deflación anual de menos 14.1%. A más de tres años de la promulgación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el sector ha conseguido cifras bastante alentadoras para el país. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.